Dale, ponte así Que tú bailas, que tú bailas Que tú bailas, que tú bailas ¿Dónde? 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 ¿Dónde, olvida? Que se acomoda a que... Buenas noches, buenas noches, muy buenas noches Buenas noches, Fadama Están todos callados en casa Viendo el mejor programa De todas las noches a esta hora, brother Muchas noches, muy buenas noches Compañero, ¿cómo está usted? Bienvenido, hermano, muy bien Me alegro, me alegro, de verdad Y así como la salud de usted, voy a saludar a esta bebé ¿Por qué esta belleza? No estoy entendiendo El bebé está ligado a la milla Esta belleza Qué barbaridad, pero bueno Ya, imagínate, ya ni siquiera me quieren dejar bailar mi bebé Mi amor, un gusto verte, Marchito ¿Cómo estás? El gusto es mío Te veo yo Todo bien Tercer Vista Acá como siempre Estoy Esté Intermitido Esto Y emocionado Pero triste también ¿Triste? Se llevaron la nevera Y se llevaron los Los únicos que vendían paparazzi a balanzo Los helados Sí Tres duros de tamarindo y dos de coco No, pero por ahí me comentan que van a traer unos mangos Bueno, no sé Hasta mañana Bueno, no sé Paparazzi, responde, por favor ¿Mango? ¿Yo no te voy a sacar mango, compadre? Sí Muy bien, muy bien, muy bien Adelante, ¿eh? Vamos para Salsa ¿Eso qué es? Eso es una mezcla de arroz, carne, lenteja La banda de salsa, más salsa que carne Parte a eso, oye, por Dios Qué margen Le habrá gustado a ustedes, señores, la patrícula de los sacos de elefantes que está en la casa ahí viendo el programa Mira, pantufla Bien Ok Bonita pantufla Bonita pantufla Oye, a toda la gente que me ha escrito por Twitter, que me están escribiendo Ustedes mismos, ¿sí? Pronto viene una cancioncita nueva de baile ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, oye! Tranquilo que viene pronto, se los prometo, ya está el DJ Greg trabajando fuerte Saludos, Lupita, Lupita Prepárate, Lupita Y va a ser sensacional No, Greg, sí, va a ser sensacional Pero, ¿cómo te digo? Sí, Greg, tranquilo, compadre, oye, Cash Tranquilo, compadre, que estoy trabajando en eso Oye, son 16 segundos nada más Yo te voy a sacar, te voy a soltar mi compa, te voy a sacar Pero bueno, entonces, oye Voy a empezar con esta cuestión del problema de los precaristas y el problema que hay Nadie se atreve a decirme ¿Qué hay detrás del desalojo de Cerro Galera? ¿Detrás? Este problema de Cerro Galera, papá Oye, porque no es normal Que por un lado ¿No pusiste un lado? Qué bueno Por un lado Dicen que hay peligro de deslave ¿No? Bien Y por el otro Oye, una planta de caterpillar en la base del cerro La planta ¿Y eso qué? Oye, pero amén que se apareció una base de la eno naval Digo, más cerca del cerro que del mar Pero, bueno Ahora, lo mejor o más bien lo peor Eso qué es Lo peor Más bien Más bien Lo peor es que me comí Las malas lenguas Muy mala lengua Muy mala Se parte el hecho de los vampiros Tranquilo Que a los precaristas Oye, los arreglaron Mira Qué arreglado, ¿no? Dicen que a las 228 Les pasaron 350 casas, muchachos Ahora, por eso sí No han dicho ni a dónde Ni pa' cuándo, papá A ver si les pasa lo mismo que a los jubilados Que pobrecitos los jubilados Oye, siguen esperando su décimo Mira cómo está esperando Este bien sentadito ahí Pero bueno, vamos a otra cosa acá Porque de la lama a la fama Mira esa lama Porque, oye, el viernes Los que preguntaban ¿Quién es la directora del INAC? Oye, se salvaron los que fueron a un festival De los años 80 Ese festival, no De los años 80 no creo que hacen eso así Oye, ¿dónde salió la chica cantando junto a las otras divas del rock? Mira las divas En serio, Rosy Estaba cantando No, más querida Oye, vamos a tener aquí un festival de algo Para que nos hagan ¿Verdad? Estás encargado de una institución, brother Sí, no Entonces Ya les dije que pronto Vamos a tener un bailecito Sensacional Así es que Hasta mañana